hola hola buenos días hoy somos el sábado y sábado 18 de marzo del 2023 y hoy vamos a hacer una salida de más o menos tres horas y media de pronto cuatro hacia un mirador espectacular que se llama el cerro el tablazo cerca del municipio de suba choque estamos en un fin de semana con el lunes festivo así que vamos a tener bastante tráfico en la vía pensaría yo anoche estaba mirando el lo tiempo y me decía google más me decía que me tomaría tres horas y esta mañana en este momento me indica un tiempo de cuatro horas así que bueno tráfico si hay y ahí empezamos empezamos con el tráfico eso de la autopista bloqueada desde acá es la primera vez que me está pasando usualmente se bloquea más más arriba más adelante bueno ya salimos del trancón bueno del fuerte del trancón todavía la la vía está bien bien pesadita pero por lo menos ya estamos andando a un ritmo digamos que correcto no 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 ni Ya salimos Dirección Chia Estamos bien Acá estamos entrando En el municipio de Cajica Es una vía de un solo carril Entonces está un poquito lento En especial Tenemos esta flota Que no sé Va lento Va muy lento la flota Oye el clima está muy Pero muy bonito Se notan Unas nubes En los cerros Así que muy seguramente Que el clima va a cambiar Tras El paso del día Pero bueno Por la mañana Por el momento El clima está delicioso Y no pido más Y vamos Dirección Tavio Con permiso China Con permiso Señora Bueno 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 Vamos saliendo De Tavio O salimos De Tavio No sé exactamente Pero allá Estamos tomando Villas secundarias Mucho más Lindas Y agradables Ya si huele más A paseíto Hermoso Hermoso Hermosa Bueno Aquí giramos A la izquierda Cajica Tavio Y seguimos Bueno Aquí vamos Allendo De Tavio Tiene Esta plaza Pero Está muy vacía Esta plaza Está bonito Tiene un estilo Un poquito Diferente Pero está Muy vacía Y ahí vamos Acá Suba Choque Parque Ecológico Los Juncales El Jardín Botánico De Tavio Pero hay muchas Cosas En Tavio Acá El colegio Con sus Canchas Más Más Colegios Para los Pequeñitos Parece Y Más Colegios Eso Cerros Impresionantes Que Lindura De Naturaleza Los bomberos De Tavio Lindo Lindo Y vamos Subiendo 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 Un montón De bicicletas Es que la villa Está hermosa Hermosísima Hermosísima Con los caballos Con los caballos Acá ¿Qué hay? ¿Por qué hay carros? ¿Por qué pararon acá? Ay Ok Nada en específico Solo un puesto de comida Y la gente acá Bueno Ahí vamos llegando Al municipio Subacioque Subacioque Y aunque no sea El objetivo Del día Ahí Llegamos Al Parque principal De Subacioque Está muy verde Se ve muy lindo Con un kiosquito Por la mitad Muy lindo Voy a sacar El punto Ahí Muy lindo El parque De Subacioque Y salimos De Subacioque Bueno Bueno Ya Vamos llegando El clima Ya cambió Hace un frío Estamos a 15 minutos Del destino De pronto Se va a notar En la mapa En el Como el La visualización Del recorrido Me equivoqué De camino Y me Uff Pero me fue lejos Perdí Más de una hora Pero Está Está todo Con una neblina Y hace Bastante Frío Es que Estamos Ya Más alto Por supuesto Entonces El punto De vista Creo que Va a ser Un poquito Complicado El mirador Pero bueno Vamos a ver Qué tal Ya Perdimos El pavimentado Hice una paradita De unos segundos Para tomar Unas fotos De este Paisaje Tan Hermoso Tan Increíble Y arriba Arriba Creo que Es donde Vamos Porque Veo Las antenas De pronto Bueno Vamos a ver Si desde Desde arriba Hay mejor Vista Ya estamos Estamos en El último Tramo Hasta Este cerro Del Tablazo El GPS Me dice Que dos minutos Así que Creo que Voy a dejar La cámara Rendida Hasta el final Uy Está Empiedrado Acá Uy No hay Tanta Nieblina Como Como Más Abajito Así que Bueno Ahí vamos Qué lindo Todo Aquí La motieca Bueno Por supuesto Estaba Estaba Llegando Al punto Final Cuando La batería De la GoPro Se apagó Bueno La GoPro Se apagó Por falta De batería Así que Me tocó Hacer Una Pausa Pequeña Acá Llegamos Pero Que no Veo Uh Hay un Perro Gigante Acá Dos Hola Peritos Hola Buenas Hay un Poquito De De Tecnici Acá Para Pasar Eso Guichu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy rocosa Muy rocosa y muy poca vencibilidad ¡Vamos! ¡Ay ha! ¡Pues! caballito transito, avióculos ehh, tokaya erano tupraka vish ehh Bueno, acá llegamos El punto es que A partir de acá ya no se puede Subir con la moto Entonces me toca Caminar Las ciclas y ellas pasan Pero bueno Vamos caminando Bueno, aquí estamos Voy a subir un poquito más a ver Si alcanzamos a ver cualquier cosa Me estaba preguntando ¿Qué tan alto estamos? Ahí está la respuesta Estamos A 3500 metros Sobre el nivel del mar Acá Se llama el valle De frailejones Y es cierto que hay muchos frailejones Para acá Y aquí Nos dice Estamos al Alto del tablazo Y esta antena Es un radar De la aeronáutica civil De la aeronáutica civil Acá hay Escribieron Arenáutica Bueno Un poquito más bajo Dice que hay un cementerio indígena El valle de frailejones Y bueno Diferentes cosas Y vamos a parar acá Se puede subir un poquito más Hay más antenas allá Pero el paso está prohibido Y de todos modos Pues no se ve absolutamente nada Y Hay agentes de seguridad O agentes de la Aeronáutica No sé Pero entonces No quiero ir a molestar allá Entonces que Bajemos Y A retomar la moto Cuando estaba subiendo Hacia el párramo No No se veía El El lago Pero aquí Ya que estoy bajando Ahora Y se ve Ahora si se ve Ese Lago pequeño Se ve Negro Es que el cielo Ya está muy negro Pero hermoso igual Bueno Bueno Ya de regreso Hacia Bogotá Me falta una hora Una hora larga Pues el recorrido de hoy No sé cómo Les pareció Dejen sus comentarios A mí me pareció Muy Muy linda La carretera Y Hasta el último tramo Para subir Al párramo Todo de trocha Me pareció Bien chévere Me gustó Me gustó Un poquito De tecnicidad No tanto Pero sí un poquito Me gustó Obviamente Con la nieblina Pues no se pudo ver El panorama Que ofrece Este páramo Un día Despejado Bueno Será para una próxima vez Puedo apuntar unos vídeos De otros moteros Que tuvieron más suerte Eso creo que sí Voy a colocar Como Un link Arriba Del vídeo Que me dio Las ganas De subirme Hasta allá Igual Bueno El clima Se está poniendo gris Es que ya Estamos a mitad De marzo Vamos entrando Para abril Abril Suele ser Un Un mes Bien lluvioso Así que bueno Por lo menos Aproveché Aproveché El sol De esta mañana Creo que No me queda más Que Agradecerles De haber visto Este vídeo Espero les haya gustado Pongan sus comentarios Una moto Que me está Pegando atrás Y yo hablando No puedo bien Concentrarme Bien En la carretera Que estaba diciendo Sí Sus comentarios No olviden Dar un like Al vídeo Suscribirse Al canal Y pues Activar La campanita Para recibir Las notificaciones De los próximos vídeos Muchas gracias Y hasta La próxima Con Un paisaje Hermoso No No Gracias por ver el video.